Con motivo de la conclusión del procesamiento de los datos del Censo de Población hemos organizado una jornada internacional que es sumamente importante tomando en cuenta el conjunto de reuniones que se hacen en distintas naciones y de las cuales no hay antecedentes en la República Argentina. Esta jornada se llama La Población en Argentina y en el Mundo, análisis y prospectiva. Va a haber seis paneles, es una actividad que va a durar todo el día y en estos paneles van a participar figuras sumamente destacadas tanto del quehacer nacional, o sea, va a haber ministros, secretarios de Estado que van a estar explicando de qué manera les resultan útiles y explotan los datos derivados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que hicimos en 2010. Va a estar el ministro Sileoni hablando del censo como reflejo de una Argentina inclusiva. En este panel se va a tratar educación, salud, seguridad social, tecnología y acá por ejemplo tenemos figuras como, además del doctor Sileoni obviamente, el licenciado Diego Bossio de ANSES, hay un problema o una característica digamos de la República Argentina que tiene que ver con el envejecimiento de la población, de manera que este, que es un tema que también afecta a otros países, es una de las temáticas a encarar. De la misma manera va a estar el doctor Luciano Di Césare, el presidente del PAMI, va a estar la doctora Mónica Roque, que es una especialista del Ministerio de Desarrollo Social en Adultos Mayores y también va a estar el doctor Emanuel Jafrot que trabaja en el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios y que preside la Comisión Estratégica Argentina Conectada. Se percibe una mejora existencial, le diría, respecto del último censo, absolutamente ligados con la salud y con la calidad del agua que se bebe, o sea que en absolutamente todos los ámbitos de la vida nacional podemos decir que estamos viviendo en un país notablemente mejor, donde quedan aspectos por resolver realmente, pero donde muchas de las preocupaciones realmente de los habitantes de la Nación en el año 2001 han sido absolutamente superadas realmente.